¿Qué pasa, la mulanitas? Soy... Y aquí estamos una vez más en la mulana. Estamos bien, ahí cayéndonos de culo. Tal vez os estáis preguntando qué hacemos en el Santuario de la Madre cuando íbamos a enfrentarnos a Tiamat. Y es que hay algo que solo podemos ver aquí... Ahora, porque cuando matemos a Tiamat, toda esta zona va a cambiar. Es la última de los ocho espíritus que quedan vivos. Y una vez hayamos acabado con ellos, el Santuario de la Madre cambiará de forma. Y ahora que hemos hablado con los cuatro filósofos y tenemos los cuatro sellos, aparece esta escalera. Y con eso podemos llegar aquí. Que en pista será un lugar importante muy al final del juego. Pero ahora mismo tenemos un portátil. Creo que este portátil no está aquí si no lo miramos ahora. Si lo miramos más adelante no aparecerá. Cualquier caso, dice... ¿Quién está leyendo esto? ¿Es mi hijo? Espero que así sea. He llegado hasta aquí, pero los cuatro filósofos no me han elegido. No pude con esa tarea. No pude despertar a la madre. Estoy derrotado. Quienquiera que esté leyendo esto, le paso la antorcha. El tesoro escondido, el origen mismo de la vida, se encuentra aquí. Y recuerda apagar la energía cuando termines de leer. Y apagamos el portátil con eso. ¡Vale! No vamos a posponerlo más. Vamos a enfrentarnos a Tiamat. Este combate no se me da muy bien. Pero a ver si lo hacemos pronto. Tiene... Voy a intentar usar una táctica... Un poco... Cheese. ¿Vale? Vamos a hacernos daño para que no nos haga daño ella. Y vamos a colocarnos en sitios estratégicos. Entonces vamos a tener que quitar Mirai y vamos a poner Death V. Con Move y Death V. Death Village. Cuando exprimimos daño, si recordáis, parpadeamos durante más tiempo. Somos más tiempo vulnerables. Así que podemos aprovechar ese tiempo para estar en sitios horribles y pegar a Tiamat en este caso. La bomba la voy a usar para posicionarme en un sitio. Y... Bueno. Ya que tenemos que usar Move para el Death V, os usaremos el látigo durante la mayor parte del combate. Este combate también se puede hacer con hacha, pero bueno. Primero nos venimos aquí. Voy a equiparme las bombas. Ponemos bien al borde y aquí aparece Amazing Chest a Heads. Tiamat. Le metemos bien y pasamos a la segunda fase casi seguro. Ya está. Oiga. Mierda. Me he cagado. Cuando levanta el brazo, no podemos agarrarnos a su hombro, ¿vale? Cuando levanta los dos brazos, pues tampoco. Y esto es su otro ataque que hace esa mierda. Tiene más ataques. Va a hacernos este ahora en concreto. Esta es una buena oportunidad para atacarle. Nos tenemos que quedar debajo de una plataforma. El agua se hace bastante daño. Pero cuando vuelve, nos da tiempo siempre a venir aquí y pegarle un poco. Si no, podemos hacer esta otra táctica. Vale. Consistente. En atacarle desde debajo. Esta es probablemente la más fácil. No es la más rápida. Tampoco es necesariamente la más segura, ¿vale? Pero se puede hacer. Si os mola ese rollo. Yo voy a intentar seguir con mi táctica horrible. Por el momento voy a cubrirme un poco de esto. Va a irse patadas otra vez. Obviamente. Bueno, las bombas esperamos. Y ahora cuando vuelvan las bombas deberíamos ser capaces de entrar en la tercera fase. ¿Cuando vuelvan las bombas? Cuando vuelvan el agua. Venga, tercera fase. Esto se va a poner jodido, jodido ahora de repente. Porque tiene un nuevo ataque. Aunque bueno, si empieza haciéndonos esto... Uh, casi me voy. Tenemos que estar bien colocados en el centro de la plataforma. Si queremos hacerlo así. Vale, ese ataque. Vamos a hacer... Vamos a hacer trampitas. Trampitas, trampas. Con las chinchetas. Las echamos al suelo. Las pisamos. Y así no nos puede hacer daño. Con su... Eso, porque ya estamos sufriendo... Daño estamos invulnerables. Bueno, ya hemos sufrido daño. En fin. Me habéis entendido. Guau. Ahora, por cierto, cambia. Y esto... Pasan a ser bombas. Ok, ok. Venga, a ver si podemos hacer algo aquí. El rayo ese, por cierto, probablemente... Si no me mata de un rayo, me deje en la mierda. Pero bueno. Como veis, es bastante rápido de matar. Así. Hay que tener el ojo con las bombas, porque si caemos más abajo del brazo... Pues... No sé si no caemos sobre su hombro y caemos en el... En el bíceps o lo que sea. Tendremos que subir y perdemos bastantes ataques. ¡Uf! No puedo creer que me haya salido la primera. ¡Eh! Aquí nos suelta la joya Magatama. Vale. Vale. Empezamos la segunda parte de... Bueno, la segunda parte. Empezamos la parte final. La recta final. Si recordáis, de todas formas... Hay algo que dijimos que podíamos hacer con este escudo angelical, que es lo primero que vamos a hacer. Estoy pensando si hay algo más que tengamos que hacer antes. Queremos ir a por los mantras. Bueno, vamos a ver primero... Ya tenemos que ir todos más o menos por el mismo sitio. Ahora, por cierto, si os he fijado, como ya no está Tiamat, ya no tiene el poder de evitar que... Que usemos el teleport desde aquí. Voy a llevar equipado... Boonemon. No me voy a necesitar Boon Plus. Bueno, voy a pegar los dos. Eso, si recordáis, nos da la posibilidad de... Guardar lo que leamos en las tabletas. Vale. De hecho, vamos a guardar. Ahora que hemos matado a Tiamat. Aquí mismo. Y... Vamos a meternos por aquí hasta este lugar horrible. Que desprecio con todo mi corazón. ¿Qué es? El cementerio de los gigantes. Oh. Esto nos interesa. Vale, ya tenemos ya... La mesa, por favor. Aquí, cuidado con esto, que nos deslizamos en el gigante también. Y... Bueno, si recordáis, aquí abajo tenemos una entrada para... La cámara del nacimiento... ¿Qué es a dónde vamos? Cuando matamos a Palenque... Hemos cambiado algo aquí. Matado. En el piso de abajo de esto. Si os fijáis... Se ha abierto ahí esa puerta. Pero antes de eso, vamos a hacer lo otro. A ver si... A ver qué tal. Vamos a hacer esto... Rapidillo. Para que no nos... Acuchillen las cuchillas gigantes. ¿Qué pone aquí? Algo que continúa sin fin. Es el nacimiento. Es la muerte. Me cago en todo. Me ha pillado igual. Por pararme a leer. Vale. Ahora que tenemos este escudo... Podemos hacer esto. Fijaos. Cualquier otro escudo nos lo vuela. Este es el... En el... La mulana original... Podríamos usar el escudo de plata también. Pero aquí necesitamos este escudo específicamente. ¿Y qué es lo que hay aquí? Una vasija. Esta vasija es muy importante para lo que viene a continuación. Si os fijáis, por cierto... Guau. Ahí en el fondo hay una cruz que está como en llamas rosas. Eso es importantísimo también. Tenerlo en cuenta a partir de ahora. Vale. Vamos a ver. Vamos a empezar por ir a... Ir al... Templo del Sol. Una vez más. Volvemos aquí. Vamos a guardar. Vamos a Catball. Se han conocido como... Catsick, creo. Creo que es... Lo que se supone que es. Vamos a hablar con Mulberg. A ver si tiene algo que contarnos. ¿Es ocarina? ¿No es la ocarina del filósofo? Ah, los filósofos por fin no están despiertos. Mi trabajo aquí pronto llegará a su fin. ¿Necesitas que te lo repita? No, gracias. Entonces Mulberg volverá a dormir. ¿Algo más que nos tengas que decir? En realidad, parece que mi padre también está durmiendo eternamente en algún lugar de estas ruinas. Mi padre era un excedente señor, pero admiraba a los filósofos e intentaba hacer lo mejor para convertirse en uno. Sin embargo, no estaba hecho de la misma pasta, así que al hablar falló al convertirse en filósofo. Contró una forma de crear una mayosa tela que podría convertirse en un tesoro para la raza humana. Tenía que crearla aún. Según creo. Luego descubrió la técnica del sueño eterno por sí mismo y está esperando por el día en que puede hacer las telas. Mulberg quiere ayudarle a cumplir su deseo. Aparentemente la ropa me queda bien. ¿Podrías ayudarme a encontrar a mi pobre padre? ¿Te has quedado a repitar? No. Buenas noches. Pero no estoy muy segura a qué se refiere de todo. Has encontrado a mi padre, ¿eh? ¿No sabes dónde se esconde? A mi padre le gusta gastar bromas y causar problemas a la gente. Siendo a su hija, tengo una idea de dónde puede estar. A él le gusta esconderse en lugares donde la gente no puede ir. ¿Te has quedado a repitar? No, gracias. Buenas noches. La sexta generación nació a lo largo de la vida. La quinta generación dejó atrás. Ellos nacieron de la cal. Se multiplicaron instantáneamente. Nacieron gigantes e hicieron vehículos que podrían volar. Ellos conectaron estas ruinas e intentaron traer a los gigantes a la superficie y ver a que vinieran. No está claro cómo querían hacer esto. Tal vez porque estaban hechos de cal. Por cierto, me he fijado que ahí ahora abajo tenemos algo que no pudimos leer en su día. Y probablemente podamos sin seguir leerlo. Pero bueno, tampoco podemos ir. O sea que tenemos que entrar desde abajo. En cualquier caso estoy yendo a unas tablas que leímos hace tiempo sobre mantras. Dije, esto es para el futuro. ¿Recordáis? Aquí es donde encontramos el talismán original. Y aquí están. El primer mantra está en el corredor. La entrada del corredor sin fin. Esto, ¿recordáis? Cuando salimos del corredor dimensional con dos mantras. El vida y muerte. Encontramos uno que se llama Marduk. Este ya lo tenemos. Pero bueno, vamos a guardarlo. El segundo mantra está en los pies de los gemelos. En la punta de los pies que los conecta. No lo he guardado. Guardar. Esto es importante guardarlo porque hay que hacerlos en orden. El tercer mantra está en el camino que lleva afuera por el lado del guardián de la puerta del infierno. Todavía no sabemos quiénes son los guardián de la puerta del infierno porque no lo he comentado. Pero ahora enseguida nos encontraremos con ellos. Recita el mantra correctamente. Déjanos hallar Tiamat, Baphomet, Palenque, Bi, Bahamut, Elmak, Sakit y Amfisdena. Fijáis, están... Bueno, hay que hacerlos en ese orden. Entonces, fijáis, están al revés básicamente de como nos hemos enfrentado ellos. Salvo por Baphomet y Palenque. Que lo hicimos al revés. De hecho, no sé si hicimos a Bi después de... Sí, creo que es la única diferencia. Hicimos a Palenque en el último episodio. Lo demás... Ah, bueno, y a Elmak lo matamos antes que Sakit también. Pero vaya, es... Básicamente es al revés de como los encontramos. Porque lo que hicimos es que alguno nos lo soltamos para hacernos el siguiente porque eran jodidos. El cuarto mantra está dentro del gigante. El que está de pie en la tierra del infierno. Eso es interesante. Porque ya lo hemos visto. Pero tenemos que ver más cosas. El quinto mantra está bajo la diosa. A los pies de la diosa que está mirando la torre colapsada. Vamos a guardar esto también. El séptimo mantra está junto a la aguja en lo alto de los cinco pisos misteriosos. Séptimo, quinto, falta el sexto mantra. Pero aquí tenemos el octavo. El último mantra es el signo de la valentía. Interesante. Falta un mantra. Será que no saben contar en la morana. Pero bueno. Vale. Pues tenemos que volver al sitio horrible en el que acabamos de estar. Y para ello vamos a volver por el mismo sitio. Torre de la diosa. Hacemos un save game aquí. Hacemos la mano derecha. Vamos a volver a pasar por el laberinto de los gigantes de las pelotas. Interesante. Ya viene una parte. Bueno. Primero viene la parte de los laberintos de los gigantes. Laberintos. Monterio de los gigantes. Que como bien sabemos es horrible. Pero bueno. Si vamos con cuidado. No deberíamos sufrir mucho. Pero lo que viene después. No tendría por qué ser difícil. Pero probablemente lo hagamos difícil. Porque. Algunos de los que estamos jugando no somos muy hábiles. Gracias. Vale. Vamos a esa puerta que ha abierto antes. La muerte de Palenque. Del episodio anterior. Esto se acerca al final amigos. Amigos. La mulanitas. Vale. Entramos aquí. ¿Y dónde nos lleva esto? A la cámara de extinción. Y. Aquí podríamos haber venido antes. Pero. O sea. Nada más matar a Palenque. Pero sin la joya magatama esa que tenemos. O como coño se llame. No podemos hacer todo lo que tenemos que hacer aquí. Vamos a matar a este bicho. Y a ese bicho también. Y a ese. Si os habéis fijado ahí atrás había algo extraño. Bueno. Vamos a leer primero lo que pone aquí. Hay una posición. Que hace que el espíritu grande sea visible. Busca el espíritu adecuado. Espíritu grande. Y. Y parece que tenemos ahí un. Algo. Un anco o algo. Pero es mentira. Es. Es la muerte lo que hay ahí. Parece que da tiempo de sobra. Y bueno. La verdad es que no es de las peores trampas. Pero. Pero vaya. Bien. Veis ahí abajo. Abajo en la pantalla. Y en la parte de arriba de la puerta esta. Está el símbolo de la joya. Magatama. Factor utilizado para llamar a la sabiduría de tiempos antiguos. Ponen a su lugar en el botón de. Con el botón de artículo. Por supuesto. Esto no va a ser tan fácil. Y aquí tenemos. A. Cabeza de buey y cara de caballo. Que son. En la mitología china. Si no me equivoco. Los guardianes del infierno. Recordáis algo de un mantra. Sobre guardianes del infierno. Y también como dijimos. Tenemos que hacerlo. En orden. Entonces. Saber que. Esto va a ser un mantra. No nos. No nos cambia nada. Temos que esperar igualmente. Ok. Segundo eh. No son muy difíciles. Pero bueno. Va a hacer ese ataque todo el rato. De hecho. Y si tuviera mejor timing. Pues. Me haría daño. Prácticamente. Pero como soy idiota. Pues. En su lugar. He sufrido un montón. Tengo poca vida. Para lo que nos toca ahora. Vale. Antes de salir ahí. Tenemos que volver aquí. Y ponernos aquí. Oh. Una. Flare. Y bueno. Aquí arriba podemos usar. La joya en Magatama. Y algo ha sonado a la derecha. Ahora veremos el qué. Bueno. No sé. No me he fijado. Si esas escaleras estaban ahí antes. Pero igual es eso. Lo que hemos cambiado. En cualquier caso. No llegamos con el doble salto. Pero si pegamos a este. A este robot de aquí. Venga. Enciéndete. Ya está. Se enciende. Tiene ese láser. Que es. Horrible. Bueno. Por lo menos los murciélagos no nos hacen daño realmente. No. Queremos que se pongan. Un poco mejor. Vamos a ponernos aquí. Para que tire el rayo. Mierda. Joder. No hace mucho daño con el rayo. No hace mucho daño con el rayo. Pero. Es un. Coñacete. El caso es que si intento saltar directamente cuando esté en el sitio. Va a ponerse a lanzar el rayo. Y me va a mandar para atrás. Pues no. Lo esquivo de alguna forma. Nua duerme en la última pirámide de la tierra ardiente. Un filósofo bloquea el paso. En la última. La da más arriba, de hecho. Y ahora a ver. Porque viene una parte que es asquerosita. No esto. La superficie es curiosa. Por cierto, no nos hemos fijado antes. Pero la superficie ha cambiado la música. Y se han encendido los ojos de las estatuas. Porque. Técnicamente. Podríamos ir ya a enfrentarnos a la madre. Pero es mala idea. No sé por qué me molesté a encoger esto. Porque tenemos 999 de oro. Vamos hasta las trancas. Vale. Esta parte. Esta parte. Ya veréis. Bueno, veis dónde estamos, ¿no? Es. Al principio del juego. Entramos por un poco más a la izquierda. Pero con esto. Volvemos aquí. La cueva del infierno. Estas dos pantallitas. De aquí arriba a la izquierda. A las que no teníamos acceso. Antes. La última joya yace en el... La joya brilla en rojo desde el interior de la llave de la... Eternidad. Vale. La llave de la eternidad. Aquí tenemos otro secret. Que igual que el anterior. Nos da un poco igual. Vamos a ver si puedo hacer este puzzle. Bueno, puzzle. Estos saltos. Esto es timing. Y es un timing horrible. Porque son tres... Pases. Uh. Bueno. La cagué. Además, estos clavos de aquí... Se quedan... Se quedan en el sitio. No. Bueno. No se quedan en el sitio. Te siguen haciendo daño cuando estás por ellos. Aunque vayas andando. Así que nada. Nos vemos ahora en un momentín. Vale. Pues aquí estamos de vuelta. Esta vez he grabado la partida antes... Bueno. Después de enfrentarme a cabeza de pollo y... Tancos de cebra o como coño se llamen. Porque... Bueno. Los he tenido que matar otra vez. Porque... No se había guardado. Obviamente progreso. Porque la última vez que habíamos guardado fue... En la torre de la diosa. Vale. Vamos a ver si... Esta vez el pillo el taimón. No. Demasiado rápido. Joder. No. A veces el doble salto no es suficiente. Pero lo hago demasiado pronto. No. Casi. No puede ser. Vamos que no quiero grabar esto 40 veces. Por favor. Tengo disco... Tengo tanto espacio en el disco duro para... Joder. No. Venga. Uf. Solo hemos perdido 170 puntos de vida o así. Bien. Esta estatua de aquí, por cierto. No podemos verla. Pero vemos que hay algo detrás. Y... Quizás os recuerde alguna otra estatua. Que hemos visto antes. Pero bueno. ¿Dónde nos lleva esto? La torre de la ruina. Lo primero de todo... Bueno. Si os fijáis, aquí también tenemos bichos de estos que van a toda leche. Así que... Con un poco de suerte no nos mochan para abajo aquí. Porque si no tenemos que volver a hacerlo. No llego. Vale. Ya está. Eso es... Lo más difícil que hemos hecho ya. Con eso abrimos esto. ¿Veis? Son muy cabrones. Nos tiran de vez en cuando. Y estamos aquí, en esta otra parte. El ejido que reta a Nugua a pelear. El ejido que encaja una cuña dentro de la madre mientras descansa. Ahora vamos para que tú seas elegido. Esa es Nugua. Una de las... Tres augustos y... Cinco emperadores o algo así de la cultura china. Habitualmente. No siempre. Pero bueno. Con esto nos abrimos aquí... Un atajo. Que usaremos pronto. Antes... Vamos a ver si nos invitamos a Nugua. Que es... Esa está toda de ahí del fondo. Aquí por suerte no están los espermas estos que... Que se teleportan. Bueno, que van a toda la hostia. No se teleportan. Esos miletes son muy rápidos. Pero... Bueno. Nugua es un miniboss. Así que la lámpara del tiempo funciona con ella. Uy. Supone que este... Este bicho... Es el encargado de reparar la muralla celestial o algo así. Sí. Creo que no hemos matado ya. Quería la experiencia. Y no... ¡No! Bueno. Al final ni la experiencia ni el oro. Pero bueno. El oro da igual. Porque ya tenemos todo el oro que podemos tener. Vamos a equipar el Danismán. Eje. Y aquí tenemos... El pilar de 10. Que es... El último objeto que nos quedaba. Y es con el que usaremos los mantras. Todavía nos queda algo antes de poder usar los mantras. Que es encontrar el software para lanzarlos. ¿Vale? Nos queda aquí un hueco. Es mantra.exe. Y tenemos que venirnos a la cámara de la extinción. Pasamos por delante ya de ir... Del... Del sitio. Donde... Eso. Ya sabéis. Eh... Es un mural. Vale. Voy a ver si consigo un poco de experiencia para... Subir. Uh. No sé por qué he hecho eso. Eh... Me gustaría recuperar la vida sin tener que volver a irme a curar. Pero bueno. Sí me podemos parar. Y ahora... Creo que aquí... Especialmente se ha encendido esto. Y... Tenemos que equiparnos Torudet. Vamos a quitarnos... Mira ahí un momento. Para equipar Torudet. Y... Podemos escanear esta imagen. Vamos a escanearla. Y... Conseguimos aquí... Estos datos... Estos datos binarios que son mantra.exe. Con mantra.exe... Tenemos aquí... Ya tenemos todo el software. Podemos usarlo para invocar mantras por medio del pilar 10. Tenemos que tener todo ello equipado. El pilar... Mantra.exe... Y un mantra. Cuando tengamos el pilar 10... Y mantra.exe... Para que veáis. Podremos seleccionar aquí. Si recordáis, Martuk ya lo conseguimos. Parece que tenemos un hueco aquí. Y tenemos... Birth y Death. Que bueno... Creo que son los únicos que están... Que pueden haberse ido traducidos. Vaya. Bueno... Bueno... Si recordáis... Teníamos un puzzle... Con... La seductora... Y tal... Y... Y... Eh... ¿Cómo lo decía? Eh... No me acuerdo cómo era... Pero teníamos que... Que... Lo bueno eran los... Los... Los traviesos. Y... Es el... Puzzle para conseguir la medicina de la mente. ¿Qué... Tenemos que hacer aquí en la torre de la ruina? Eh... Lo que pasa es que... Bueno... De aquí podemos cantar el mantra, pero... No tenemos que venir desde... Bueno, es igual. Vale. Podemos venir desde la torre esta. No está... No está muy a desmano. Ahora os enseño... Cómo llegar. Uy, va. Vamos a caer por aquí. Por cierto... Tendremos que usar un mantra más adelante. Vale. Por abajo. Nos llevamos una leche. Oh, mira. Aquí igual nos podemos curar. Qué suerte. Últimamente... Esta que es la más común y la que no me sale. Lo todo no me sale cuando quiero que me salga. Bueno. Eh... Creo que esta estatua de aquí no la habíamos quitado. Todavía. Pero vaya. ¡No! Me pasé de frenada. Bueno, estamos cerca. Vamos para arriba. Eh... Esa estatua nos lleva a la... La torre de la ruina. Ese camino. Claro que está... Malditas cabezas de medusa. Volveos a vuestro juego. Ah, que no podemos subir desde aquí además. Bueno, pues vamos a volver desde arriba. Esos cristales son... Es que los carga el diablo, eh. Es que no sé si hay algún... O sea, si realmente ganamos tiempo viniendo por aquí en lugar de viniendo por abajo. Me imagino que no. Vale. Eh... Vamos. Muy bien. Teneramos la... Nuestra... Nueva vida máxima. Y bueno, por ganar que venimos a esta parte. ¿Quién ocurriría esto? Uy, si tengo el pilar puesto en la mano. Para el elegido que ha llegado hasta aquí, encara el último reto. El deseo de la madre ya no podrá ser concedido. Bien. ¿Veis eso de ahí arriba? Bueno, primero vamos a abrirnos el camino por aquí. Uy, muy bien. Me he llevado daño justo ahí cuando iba a salir. Podemos mirar esto. Dice... Son estratos retratando a una diosa sosteniendo la medicina de la vida. Me ca... La mulana. Vale. Pues vamos a comprobar. Esta no es la traviesa. Es una bailarina. Bueno, igual es traviesa también, pero no es la traviesa que estamos buscando. Entonces vamos a quitarnos Mirai, que aquí ahora mismo no tenemos que zapar nada. Esquipamos Mantra y vamos a decirle... Bueno, vamos a esquivarlas primero durante un rato. Vamos a hacerlas en orden. Porque creo que hay que hacerlas en orden. Ahora leemos lo que pone ahí. Tenemos aquí las hadas. Usamos el pilar. Cantamos Vida. Y se van para allá. Tenemos a esta. La seductora, probablemente. Me gusta pensar que es la seductora. Probablemente también se va un poco traviesa. Hacemos Muerte. Y le llevamos para allá. Y vamos a aprovechar también el esto. Identifica a la seductora e identifica a aquellos de corazón puro. Vale. Llevamos el Mantra de Muerte. Sí. Tú, me temo que es Muerte también para ti. Deja de seducirme. Y eso de ahí abajo igual... Tenía premio. Da igual porque... Porque da igual. Porque a estas alturas da igual. Pero bueno. Con eso, hemos conseguido la medicina amarilla. Que es la que necesitamos. Usamos la vasija. Ponemos debajo y conseguimos la medicina para la mente. Este es el primero de los puzles de... De los mantras. O uno de ellos. Realmente se pueden hacer a la vez. Bien. Si recordáis, el primer mantra está en el corredor sin fin. Y ahí lo encontramos. Y... Esto es interesante. En la pantalla. En la página 19 del manual. Que es otra que ahora en pantalla. Te explica que todas las zonas tienen 20 niveles. O sea, 20 niveles. 20 pantallas. Y que se pueden colocar en una forma de 4... 4 de alto y 5 de ancho. Y eso es importante para lo que hay que hacer ahora. Eso es lo que las cruces esas implican. Vale. Si recordáis, el corredor sin fin es la parte trasera. Del... Del... Del corredor... Dimensional. Solo que el corredor dimensional está puesto al revés. Si recordáis, aquí a la derecha. Bueno, en algún momento... En algún punto de por aquí a la derecha. Por aquí. La siguiente, tal vez. Donde encontramos el mantra Martuk. Vale. Este de aquí es. Vamos a quitarnos la medicina. Canta esas palabras en nombre del niño del dios que desafío a Tiamat. En nombre de la raíz de todo sufrimiento que nos trajo a los 11 demonios Martuk. ¿Vale? Ese es el mantra de este sitio. Ahora la cosa es. ¿Dónde lo cantamos? Y para saber dónde lo cantamos es en la sala del boss. En la sala del boss del otro lado. ¿Vale? Entonces, si colocamos los mapas de esa manera... Esto se lo voy a explicar una vez. Pero, o sea, el resto de las salas se hacen igual. Vamos a ponernos... Mira, hay un segundín. Para... Que pueda ir a la parte de atrás y pueda explicar esto. ¿Qué voy a hacer? Que si no, esto no va a tener ningún sentido. Yo he puesto mantra, ¿no? Aquí tomamos mantra. Vamos un momento con Mirai. A el corredor dimensional. Y si miramos aquí el mapa. Tenemos que encontrar dónde luchamos contra Tiamat. Y era... Subimos uno desde aquí. Y tenemos ahí la cruz, ¿vale? Salíamos por la derecha. Vamos dos pantallas para arriba. Ahí es donde está Tiamat. O donde estaba. La cruz esa está en el mismo sitio en los dos mapas, se supone. Entonces, tenemos que encontrar en el frontal de este mapa. Que sería... Bueno, la parte trasera en este caso. Que en este caso es al revés, ¿vale? Es a lo que voy. En el frontal del mapa. Tenemos que encontrar a... La sala que esté una a la derecha, dos para arriba de la cruz. Y ahí es donde tenemos que cantar el mapa. Entonces, volvemos al corredor sin fin. Buscamos la cruz. Y vemos que es una a la derecha, dos para arriba. Es donde estaba la sala... Bueno, la tienda esta. De este piso. No sé si me ha quedado claro. Espero que haya quedado claro. Si no, lo puedo explicar otra vez en los comentarios o lo que sea. Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo. Pero vamos. Tenemos mantra. Y... Marduk. Es lo que tenemos que cantar aquí. En la siguiente sala. Muy bueno. Es siempre donde nos enfrentamos al boss en el otro lado. En la otra zona. Entonces sería aquí. Entonces usamos el mantra. Marduk. Y hemos conseguido... Eso. Sabemos dónde es el siguiente. Si miramos lo que hemos marcado. Segundo mantra está a los pies de los gemelos. En la punta de los pies que los conecta. Los pies que los conecta. La punta. Bueno, eso nos indica dónde está la tabla. ¿Vale? No dónde cantarlo. Dónde cantarlo es... En todos es igual. Tenemos que ir a la estancia del boss. Donde estaría en la versión opuesta a donde estaba el boss. Vale. Entonces... Creo... Voy a quitarme mantra un momento. Voy a ponerme mirai. Porque... Los pies en el evento de los gemelos... Ya habíamos establecido que era aquí. Era la parte de abajo. Adiós. Recuerdo esto. Vale. Cuidado. No. No. No podíamos seguir por ahí para la izquierda, si recordáis. Voy a tener que equiparme... Esto, por ejemplo. Vamos a equiparnos en hacha. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¡Ay! ¡Hostia! Soy idiota. Está ahí el mantra. No lo he visto. Vale. Ahí va. Eso es porque hemos pasado ya al otro lado. Entonces me ha puesto por defecto la zona en la que estoy. Que es el... El otro lado del laberinto de los gemelos para allá. No puede ser. No puede ser. Ahí. ¿En serio? Tiene que pegar cuatro veces. Bueno. Vale. Estamos ya. Estamos ya donde tenemos que estar. Vale. Podemos entrar desde aquí. Y pues... Uy va. No. No queremos lanzar un mantra. Queremos leerlos. Por esto, canta estas palabras. La fiesta de Baphomet. Donde el rebaño de brujas. El nombre del lugar donde los demonios convocados deberían retornar. Shabbat. Ok. Por eso conseguimos un nuevo mantra que es Shabbat. Y tenemos que usarlo en este sitio. Bien. ¿Veis dónde está arriba la... La cruz? Si os fijáis, estos son como... Son los dos mapas juntos. Podemos separarlos por la mitad. Y si hacemos que esto sea cinco por cuatro. O cuatro por cinco. Cuatro de ancho, cinco de ancho. La zona en la que estamos, por ejemplo, se pondría a la izquierda del todo. ¿Vale? El combate lo hicimos uno para abajo. Dos para la derecha. No, perdón. Dos para abajo. Dos para la derecha. Vemos dónde está... El símbolo del otro lado. Dos para abajo. Dos para la derecha. Tenemos que ir... Deportarnos y a mano derecha un poco. Espero que esto... esté teniendo sentido. Pero vamos. Aquí. Estamos en la misma zona. Como he dicho. Dos para abajo. Dos para la derecha. Es que tened en cuenta... Que las tres salas de la derecha del todo... Se meterían a la izquierda. De las... Bueno. Voy a hacer el manual. Si no lo había entendido. Vale. Ya os miráis. Ponemos mantra. Y... Shabbat. Y vamos a probar. Shabbat. Y ahí tenemos otro mantra. Voy a hacer uno más. Y creo que voy a ir cortando el episodio. ¿Cuál era el siguiente? Es el mantra que está en el camino que iba afuera. Por el lado del guardián de la puerta del infierno. Vale. Eso lo hemos hecho en este mismo episodio. Lo que pasa es que... No quiero hacerlo así. Estoy pensando... Volver. No quiero volver a pasar por los bloques de la muerte. Pero bueno. Ahora que hemos hecho esto... Hemos activado otra cosa. Que antes no podíamos hacer. Tengo que ponerme en Mirai. Para ponerme en Mirai. Tengo que quitar mantra. Madre mía. Siento que estoy dando aquí tantas vueltas. Torre de la diosa. Vamos a ver. Creo que esto es la forma más rápida de ir al sitio. Esta parte es un poco... A ver. Hay un poco de padding en esto. ¿Vale? Porque realmente no es súper complicado. Pero estás volviendo a ir por todos los sitios por los que ya has ido. Es para alargar un tanto la parte final del juego. Obviamente. Tiene la vida. No nos hace falta, pero... Pero bueno. Nos la vamos a llevar. Tiene la forma más segura de hacerlo. Al menos para mí, que soy manco. Porque puedo subir por aquí. Y con esto llegamos directamente a la parte en la que quiero estar. Que es al otro lado de esto. ¿Recordáis? Hablar del camino de la superficie. Nos llevaba a esto. ¿Veis esto todo el fondo? Bueno, pues ahora podemos romper... Ahora... Ahora podemos... Ahora podemos romper... Un momento. Estoy haciendo una orden, ¿no? Ese mantra está en el camino que lleva afuera. Por el lado del guardián de la puerta del infierno. Eh... El guardián... Eso es el... Lo que hemos hecho. Eso es... Cabeza de vaca y demás. Ahí es donde... Ahí es donde está. ¡Ah, sí! ¡Hostia, es verdad! No, estamos... Es... Bien. Soy idiota. Tenemos que ir al... Esto es después. ¿Vale? Tenemos que ir al... Al otro lado. De donde estamos, realmente. Vamos a jugárnosla. De que hemos venido a jugar. Bueno, aquí tenemos que cobrar, sí o sí. Pero vale. Está al lado del guardián. El guardián es... Como hemos establecido antes... Cabeza de toro. Cabeza de buey, de hecho. Y... Cabeza de caballo. ¿Y esos eran sus nombres? Bueno. Ya que estábamos ahí, pues... Mejor venir por aquí que volver desde la cámara de... De la vida y... Y todo eso. Tenemos que encontrar en la tabla. No está aquí. Está aquí. Canta estas palabras. El nombre de aquel que no tiene nombre. El nombre de aquel que se le lleva por los cielos. El grandioso que no tiene nombre. Mu. Mu registrado. Vale. Ahora lo mismo. Nos enfrentamos aquí a Palenque. Palenque está... Si os fijáis... Eh... ¿Dónde era el combate contra Palenque aquí? Estaba en mal sitio, ¿no? Bueno. Sabéis que... En el siguiente capítulo... Bueno, a ver... Si habéis estado atentos... A ver si descubríais... En qué... En qué... Qué sala sería... De... De... La cámara del nacimiento. Ahí os dejo. Y nada. Vamos a guardar aquí... La partida. Y... Vamos a acabar el episodio. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Como siempre... Soy... Y esto ha sido... La Mulana. Espero veros en el siguiente episodio. Y hasta entonces... Adiós. La Mulana. CC por Antarctica Films Argentina